Pero hay una actividad de la que nos queremos hacer eco a partir de hoy a las 15 horas que encaran los canticuénticos, estos exitosos ya canticuénticos que en tanto nos ayudan y Laura Ibáñez, integrante de este grupo, está en línea con nosotros. Hola Laura, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Indiana? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, expectantes, sobre esta actividad que ustedes proponen que se va a transmitir a través del canal de YouTube de Santa Fe Capital a partir de las 15 horas, bueno, ¿qué proponen? ¿En qué consiste esta actividad? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en este caso, en esta actividad, nosotros vamos a reflexionar y a hablar y a charlar un poco y compartir con docentes de jardines municipales. Esa fue un poco la invitación. Nos acercamos a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe con la idea de donar algunos libros y CDs que tenemos como para, bueno, movilizar un poco nuestros materiales y acercarnos un poco de alguna manera a esas instituciones. Ya lo habíamos hecho con el Ministerio de Cultura de la provincia, que van a distribuir nuestros discos por bibliotecas de toda la provincia. Y bueno, en ese intercambio, aquí con la municipalidad, surgió la idea de hacer como algo más significativo y poder acercarnos a los docentes y reflexionar un poco sobre toda esta situación que estamos viviendo y también cómo seguir mirando para adelante, ¿no? En nuestro rol pedagógico, la mayoría de los cantecuénticos somos docentes también. Y bueno, nos dio una puerta esta comunicación para volver a encontrarnos con las y los docentes y las instituciones educativas de otra manera y sentarnos a reflexionar todo lo que tiene que ver con el arte, con la música, con la lectura. El proyecto que están haciendo desde la municipalidad tiene que ver con eso, de abrir un poco y hacer más accesible todo el material que tienen dentro de la biblioteca para las familias, las niñas y los niños. Y bueno, qué más lindo que encontrarnos y poder hablar de todas esas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con acercar la lectura, con ayudarlos y acompañar a las niñas y los niños en esta etapa del desarrollo tan importante como es la primera infancia, a abrirse al mundo, ¿no? Entonces, la charla de hoy, que va a ser una charla de intercambio de experiencia un poco, con las y los docentes que están trabajando en esta capacitación, que ya lleva casi desde noviembre del año pasado, del 2020, empezaron a hacer una capacitación donde estuvo, bueno, Chiqui González dando una charla sobre infancia y democracia, bueno, varios tópicos que fueron tomando y en este caso nosotros vamos a hablar un poco, ¿no?, de la importancia del mundo sonoro en la primera infancia y cómo repercute, ¿no?, todo eso después en el lenguaje, en la literatura. Así que, bueno, ese va a ser nuestro aporte y se va a transmitir en vivo por YouTube, así que lo pueden ver desde el canal de Ciudad Capital, creo que se llama. Sí, 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 sí. El canal de YouTube va a estar transmitiéndose en vivo y vamos a también compartir un par de canciones, estamos también nosotros presentando nuestro nuevo disco y queremos también que se escuche, que podamos llegar a las niñas y los niños con nuestras canciones, que es lo que sabemos hacer y que en este momento, bueno, no estamos pudiendo compartirlo de otra manera y, bueno, siempre que haya una posibilidad de reencontrarnos, de dialogar, de reflexionar, también sobre el fenómeno educativo, sobre todo lo que podemos hacer los docentes para acercar a las niñas y los niños a la cultura y a este universo tan inmenso que es también la canción y las canciones infantiles. Sí, recursos que los padres tenemos que muchas veces utilizar, que no sabemos cómo, porque también tenemos que hacer de docentes, ¿no? En esta virtualidad y se nos complica mucho porque tenemos que vencer a la tecnología, cuesta a veces sentarlos a leer un libro y obviamente que por ahí es muchísimo más fácil enseñarles algo o entretenerlos con música, ¿no? En eso realmente ustedes ayudan mucho, hicieron un muy gran aporte, así que eso, realmente muchísimas gracias y, bueno, estaremos muy atentos hoy. Yo como mamá espero engancharme. Bueno, buenísimo. Y estar ahí. Sí, mi hijo es uno de los fanáticos, o sea, estábamos acá con el operador diciendo ¿y qué ponemos? Y no, a mí me gusta este, a mí me gusta... Bueno, obviamente que sorprende ingresar a YouTube, a Canticuénticos y ver que el monstruo de la laguna tiene más de 60 millones de reproducciones, Laura. Sí, sí, sí. Es increíble. Es como que uno no puede visibilizar esa cantidad. Pero bueno, también tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? De lo que está pasando, de, bueno, las tecnologías, de estar en casa, de buscar formas de entretenimiento y también de poder estar presente con las niñas y los niños compartiendo momentos. Bueno, un poco de eso también vamos a hablar. Y es verdad que las familias están siendo como un equipo paralelo con las instituciones educativas y, bueno, nosotros aparecemos en este cotidiano y la verdad que es una alegría inmensa, una responsabilidad muy grande, pero también nos da mucha felicidad las respuestas de la gente. Anoche me escribió también una amiga que tiene una niña chiquita que me escribió unas palabras tan maravillosas y cosas hermosas, es decir, que están ayudando a acompañar a esa crianza con alegría. Son momentos mágicos que vivimos juntos bailando, cantando y, bueno, me voy a dormir también yo, dice, cantando canciones. Bueno, la verdad que es hermoso tener estas respuestas y esto que vos estás diciendo nos pone muy felices. Y, bueno, sigamos encontrándonos y reflexionando sobre esto para que, bueno, cada vez más niñas y niños puedan también disfrutar de esto que es la música, el arte, que nadie quede afuera. Sí, y yo creo que es uno de los momentos que más se extrañan y que más sufren los chicos, ¿no? No poder ir a la escuela presencialmente y disfrutar de estas actividades ahí, junto con sus otros compañeros. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo para tenerlos todos ahí, cantando. Yo veo a fin de año tus presentaciones con el coro y todo. Y decís, ay, ¿cómo hacen para juntar los que están con la guitarra, los que están con el bombo, los que están con el teclado? Y todo sale siempre hermoso, pero eso se extraña mucho. No sé cómo lo estás viviendo vos, Laura, pero debe ser muy, muy complicado esta situación de pandemia, trabajar con algunos grupos, con otros no, a través de la virtualidad. Sí, fue, bueno, es maravilloso también pensar cómo nos repensamos, cómo volvemos a, bueno, a cambiar las estrategias y también la buena voluntad de las familias y de los chicos para que eso se vaya haciendo adelante, porque sabemos que es un proceso que tenemos que vivirlo y que estamos en esta situación. Y, bueno, hay que arremangarse y hemos cambiado horarios, hemos cambiado todo, todo, todo. Nos fuimos adaptando y hay que ser lo más flexible posible para poder transitar esto de la mejor manera. Y sí lo que puedo asegurar y que defiendo, digamos, de todos los docentes es que estamos detrás pensando cada una de esas situaciones. O sea, cada actividad, cada cosa que nosotros realizamos en el aula, sea virtual o presencial, tiene mucha reflexión por detrás y hay muchas propuestas que por ahí descartamos porque tiene limitaciones. Sí, sí, sí. Las tiene. El protocolo la tiene. Bueno, la tecnología nos ayuda en muchas cosas y en otras cosas nos limita. Y, bueno, eso es lo que nosotros vamos evaluando constantemente y haciendo revisiones constantes de qué propuestas llevamos a cabo. Y, bueno, nada, tenemos que trabajar juntos y, bueno, ya saldremos. Ya saldremos de esto y de ahí nos sentaremos también a reflexionar quizás un poco más. Ahora hay que arremangarse y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y tratar de pasarla bien y ustedes nos van a dar herramientas. Así que, bueno, todos atentos ahí al canal de YouTube hoy a las 3 de la tarde. Laura, muchísimas gracias. Gracias por este aporte. Gracias por todo lo que hacen por nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Saluda a toda la audiencia. Muchas gracias. Laura Ibáñez es integrante de Canticuénticos. Están formando parte de esta capacitación que se abre hoy a partir de las 3 de la tarde. Tenés que entrar. Si querés más información, está en la página de la Municipalidad de Santa Fe, pero en el canal de YouTube de Santa Fe Capital hoy a partir de las 3 de la tarde. A mí me encanta bailar el monstruo de la laguna.